hola amigos cómo están espero que están súper bien como pueden ver amigos miren este buche amigos que buche más duro no sé si pueden verlo hay amigos no puedo creerlo está como una pelota incluso han dejado un poco de crecimiento por acá amigos no puedo creerlo todos están con una pelotos no todos tienen una pelota en su buche amigos hoy se recuerdan el alimento que les dio a las 12 pues amigos déjame decirles que se han acabado prácticamente todo no pues si ustedes comprobarían acá amigos el buche está súper súper grande ahora sí creo que van a dormir tranquilos llenecitos más que nunca se han acabado prácticamente toda la comida sólo queda un poquito un poquito sólo queda un poquito de papelito e incluso siguen comiendo hoy día si primera vez que como siempre le doy nada más harina amigos siempre les doy fino el alimento que siempre yo les doy es fino se recuerdan es tipo polvo este es como harina entonces este yo acabo este yo en la tarde cambié comida se recuerdan dije que no no todavía no no voy a comprar y todo eso y pues compré otro tipo de alimentos no claro estaba más estaba muy caro no acá el alimento está más caro que en otros lugares muchos ya me han confirmado eso pero si los pollitos se venden más baratos no entonces ese alimento amigos como están viendo contiene un poco de papelito lo que acá me pone feliz amigos es que a todos sus muchos muchos están súper llenos no vamos a sacar de una fotito vamos a sacar de una fotito a ver a ver miren ese país pollo amigos no vamos a sacar de una fotito ya estamos haciéndole dormir a estas horas miren ya va a pagar el flash ufff ya está de nochecita y creo que nada malo pues amigos van a seguir durmiendo allá vamos a proceder a quitar su cajita y pues ya no en instantes en ahorita ya lo encierro pues suscribanse a este canal y pues amigos hoy día ya vamos en el día nada más y nada menos en el día 32 siendo así que tengan una bonita noche un fin de semana ya saben con cuidado nos vemos en un próximo vídeo y apoyarnos con un anuncio chao chao y